Los equipos de cuidados paliativos están formados por muchos profesionales, entre ellos nos encontramos los trabajadores sociales, que acompañamos a pacientes y familias a lo largo de la enfermedad. Trabajamos de manera coordinada tanto con el equipo de cuidados paliativos como con otros profesionales. Si para cualquier profesional la figura de la familia es totalmente necesaria e imprescindible, mucho más para nosotros, puesto que sin su apoyo, sin sus cuidados y sin su entrega incondicional sería imposible llevar este tipo de cuidados dentro del domicilio. Podéis contar con nosotros para gestión de recursos sociales, para saber cómo van esas gestiones que se están realizando, para información sobre recursos privados, pero no somos solo gestores de recursos, que debemos estar a vuestro lado para ayudarlos a organizar los cuidados, tanto en domicilio como durante los ingresos hospitalarios, si estos se llegan a producir. También en la reorganización familiar de los nuevos roles, una vez que nos encontramos en esta fase más avanzada de la enfermedad. Cada paciente y cada familia es capaz de enfrentarse a la enfermedad de una manera diferente. Tienen recursos internos, pero en muchas ocasiones pues no saben cómo sacarlo y cómo organizar esa nueva familia. También podéis contar con nosotros para estas nuevas situaciones. Trabajamos de manera coordinada tanto con profesionales del hospital, de atención primaria y con servicios sociales. Cuando hablamos de gestión de recursos, estamos hablando por ejemplo de la solicitud de grado de discapacidad, de la valoración de la ley de dependencia, de incapacidad, de teleasistencia, de ayuda económica o también de gestión de recursos de manera privada. Los pacientes tienen necesidades, pero no solo necesidades físicas, las tienen físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Cuando hablamos de la espiritualidad no tiene por qué ir siempre ligada a una religión, aunque en muchas ocasiones sí. Hablamos de la búsqueda de coherencia de los propios valores de la persona, de la necesidad de trascendencia y repaso de la historia biográfica del paciente. Es más, esa necesidad que tiene el paciente de releer su propia historia. Los trabajadores sociales, como el resto de profesionales, también os vamos a acompañar y también vamos a trabajar en la prevención de un duelo complicado. Cuando nos encontramos ya en la situación más avanzada de la enfermedad, ayudaros a despediros de los pacientes, va a ayudar a prevenir esa posible situación de duelo.